Vienen a ser incluso mejor que ellos, se presentan en el estudio con un tremendo éxito, sin duda, K7. ¡Gracias! ¡Grande, JC! ¡Sí! ¡Mira Fede, mira Fede! ¡Ese es Fede! ¡Mamón! ¡El fenómeno del pop coreano llega a K7! ¡Mira a Charlie! ¡Mira a Charlie! ¡Son los K7! ¡Mira Valdivia! ¡Mira Valdivia! ¡Mira Valdivia! ¡Chico! ¡Chico de K7! ¡El fenómeno del pop coreano llega a nuestro programa! ¡Mira Chuli! ¡Se infiltró uno real! ¡Es el Chuli coreano! ¡Mira este paso, mira este paso! ¡Este es el paso característico! ¡Qué bueno! ¡Días de ensayo del evento de Calle 7! ¡Todos bailando en sus casas! ¡Esto es K-Pop con Calle 7 Boys! ¡Todos bailando en sus casas! ¡Mira los muchachos! ¡Oye Juan Pedro, pero se ven iguales! ¡Iguales! ¡Los disimulan, pero les encantan! ¡Mira Javib! ¡Un aplauso para Lenti Zamorano, nuestra coreógrafa! ¡Sí, sí, sí! ¡Javib! ¡Está ahí! ¡Max! ¡Horas y horas de trabajo! ¡Mira el final! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡El público se pone de pie! ¡Mira los campos! ¡Mira los campos! ¡Mira los aplausos del grupo! ¡Los Blue Boys también están aplaudiendo! ¡Lo hicieron espectacular los muchachos! ¡Sí, sí, sí! ¡Otra! 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 ¡Mira la atención! ¡Lo que hicieron los chicos! ¡Pero ojo! ¡Les propongo algo! ¡Les propongo! ¡Mañana! ¡Repetimos el show! ¡Sí, sí, sí! ¡Repetimos este mismo show el estilo! ¡Excelente! ¡De los camp-pop! ¡Por supuesto con los Blue Boys que están acá todos los muchachos! ¡Y además nuestros! ¡Nuestros K7! ¡Si no salimos dos veces, me enojo! ¡No, pero no se nos va! ¡Pues vaya! ¡Totras somos los originales! ¡Masa grande! ¡Masa grande!